Las noticias más importantes por la tarde. Para recibir agua turbia, hay al menos tres cuyos habitantes no corrieron con esa suerte. Esto apenas es una recopilación hecha durante los primeros seis meses de 2024, según los reportes hechos en redes sociales con pruebas fotográficas. En año no electoral, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aprobó el financiamiento para partidos políticos de 2025. En total serán 486 millones 995 mil pesos, los que se repartirán entre las fuerzas políticas que conservan el registro. Movimiento Ciudadano y Morena recibirán los mayores montos. Esta madrugada la Fiscalía Estatal confirmó la localización de Juan Alberto N., la sexta persona que fue privada de su libertad. En una casa de cambio en Plaza del Sol. Ya se investiga si hay relación en las desapariciones de los otros trabajadores y accionistas de estos negocios. Por cierto, también se confirmó que la estudiante de la Universidad de Guadalajara, Yanetzi Medina, fue localizada en el municipio de Tomatlán. Su primo, Kevin Ulises, sigue desaparecido. Agricultores de Jalisco, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Michoacán han encontrado una salida para la venta de maíz con los eloteros en Guadalajara, quienes venden la mazorca y sus hojas en diversos puntos de la ciudad para la elaboración de tamales. Afirman que ellos les pagan mejor por su producto en comparación con lo que les ofrece el gobierno e incluso la industria en México. En el marco del séptimo aniversario del noticiero científico y cultural iberoamericano, 40 medios públicos de 10 países se reunirán en Bahía de Banderas en un evento en el cual Canal 44 será el anfitrión y donde además se realizará el foro multilateral de medios públicos. Tras la muerte de los soldados que realizaban prácticas fuera del protocolo en la playa de Ensenada, en Baja California, la Secretaría de la Defensa Nacional publicó reformas para endurecer el reglamento de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerzas Aéreas Mexicanas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, convocó a Ismael Elmayo Zambada y a Joaquín Guzmán López, líderes del cártel de Sinaloa, a que revelen cómo fue el presunto pacto que llevaron a cabo con autoridades de Estados Unidos para ser detenidos en ese país. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, formalizó este martes su candidatura demócrata a la Casa Blanca con la elección del gobernador de Minnesota, Tim Walz, como compañero de fórmula electoral para la vicepresidencia en caso de ganar en noviembre próximo. Con un sabor agridulce, cierra su última edición olímpica, la tapatía Alejandra Orozco, quien terminó en el octavo lugar de París en la prueba de plataforma individual. Proteja una exitosa trayectoria como deportista con dos medallas, una de plata en Londres 2012 y una de bronce en Tokio 2020. Ella es la máxima ganadora de Jalisco en la rama femenil en eventos de esta magnitud. La Organización Mundial de la Salud informó que por lo menos 40 atletas que participan en los Juegos Olímpicos de París dieron positivo a COVID-19, en sintonía con una alza de casos en el mundo.